La Operación Barrio Nuevo Moyano-Clarín. ¡Cioli! A pesar de no haber sido votados por nadie para gobernar, algunos dirigentes gremiales con la complicidad del opositor Clarín llevan a cabo una medida de fuerza que perjudica a toda la población. Es sugestivo que este paro se haga justo a poco tiempo de la recuperación de YPF. Y si esto continúa, este enfrentamiento continúa, evidentemente quienes van a tener problemas y quienes los van a sufrir son los que vayan a cargar a las estaciones de servicio. ¿Recorriste otras estaciones de servicio? No, la primera que vengo. Me levanté, vi el noticiero, vi que iba a haber problema, me levanté, vi el noticiero, vi que iba a haber problema y me mandé. Complicar por lo menos la distribución de combustibles en todo el país. La posibilidad de que empiece a faltar combustible. Que evidentemente va a faltar combustible. Sin distribución de combustible. ¿Faltará o no faltará combustible? Mi reino por el combustible. Las reservas no alcanzan para las próximas 36 horas. Por eso hay largas colas en las estaciones de servicio. No se puede estar en plena negociación de paritarias con la patronal y generar estos palos sorpresivos que perjudican a millones de argentinos. Es una actitud que marca claramente el desprecio que tienen estos dirigentes sindicales sobre el conjunto de los argentinos. La actitud es aún más irracional si tenemos en cuenta que en la mesa de negociación los empresarios han accedido a otorgarle más del 60% del reclamo original que viene planteando el gremio. Cuando existió alguna diferencia entre trabajadores y empresarios, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. La mayor cantidad de veces esta medida benefició a los trabajadores y tanto ellos como los empresarios la han aceptado. Recordó a Val Medina y agregó que es la primera vez que no se acata violando taxativamente este recurso legal que forma parte de las negociaciones en paritarias. Llamamos a la racionalidad. Entendemos que un reclamo gremial puede tener sus razones, pero que jamás un dirigente gremial que quiera llegar a buen puerto en la negociación puede desconocer lo que significa una conciliación obligatoria. No acatar la conciliación obligatoria significa que hay un aditamento político que tiene que ver con su propia agenda, con sus propias expectativas, seguramente ligadas a la elección de la CGT, pero hay 40 millones de argentinos que son rehenes de este capricho. Notese como ante una buena pregunta de Lorena Maciel, un extorsivo Moyano pisa el palito y deschaba la finalidad política de la medida. Dice Randazzo que se comunicaron con intendentes de varias localidades de la provincia de Buenos Aires y también con el titular de la empresa Baxa que informaron sobre un panorama crítico en algunos distritos y también están preocupados, el gobierno lo decía, por la falta de suministro de gas en hospitales, Moyano. Bueno, hacen eso para echar a la población en contra. Me da la impresión, Moyano, que el ministro no está cuestionando el reclamo en sí que está en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que dictó una conciliación obligatoria que ustedes no acataron, sino que está pidiendo razonabilidad en la forma de protesta, es decir, hay servicios de emergencia que no pueden pararse. Según tengo... ...tiene sentido, bueno, a la actitud de este señor, ¿no? Moyano... Si no se le ocurra tener, porque sabemos que tanto en Montecristo como en la provincia de Córdoba, en San Lorenzo, Santa Fe, está la gente de infantería y gendarmería, medio como provocando a los trabajadores, que no se le ocurra hacer algo raro, un desalojo de los trabajadores, porque esto se ve profundizando. Me preocupa que de alguna manera no se pueda... que se responda con violencia, ¿no? Esta suerte de amenaza, que no se le ocurra hacer esto, ¿no? La connotación, incluso nosotros tenemos responsabilidad ahora de informar, ¿no? Y que todo sea con tranquilidad. Una información ahora de último momento, por el paro justamente que está haciendo el gremio de camioneros, hay una reunión urgente entre Julio De Vido, Sergio Berni, Secretario de Seguridad, y Gabriel Mariotto. ¿Quién es Gabriel Mariotto? ¿Es el vicegobernador de la provincia? ¿Él le va a dar aumento a los trabajadores o está preparando un desalojo o una presentación a una justicia? La verdad es que lo de Mariotto es inentendible, ¿no? Siendo vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, él anuncia que va a pagar los sueldos a los empleados estatales, ¿no? La verdad lo de Mariotto es inentendible. Pregunta, si Moyano defiende a los trabajadores, ¿por qué le molesta que se resuelva pagarle a los estatales? ¿Será porque no lo anunció su aliado Scioli? El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, él anuncia que va a pagar los sueldos a los empleados estatales, la verdad lo de Mariotto es inentendible. Mientras Lorena Maciel realizó algunas incisivas preguntas, Lanata, un mañeto directo, se limitó a dar cómplices pies al dirigente. Hay faltantes de nafta en varios lugares. Pablo, Jorge, Lanata, te hablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están evaluando el acatamiento del paro y las repercusiones? Llegando a cabo estas medidas justas, legítimas, que es un pedido del 30% de aumento salarial. ¿Cuánto gana un camionero de promedio y cuánto lo afecta el impuesto a las ganancias? Los más bajos, que llegarán a los 6.000 y 7.000 pesos, hasta los 20.000 pesos. ¿Hubo declaraciones de Vudú diciendo que iba a aplicar la ley de desabastecimiento? El gobierno va a aplicar la ley de desabastecimiento. La ley de desabastecimiento que sonaba en una especie de aprete para evitar que el conflicto creciera. ¿Cómo lo vivieron ustedes eso? A mí la sensación que me dio escuchándolo a Vudú, quería mostrar que él podía controlar en ausencia de Cristina, como que él podía tener las cosas controladas. Difícil no vincular estos conceptos de Pablo Moyano a la foto y picado de hace 10 días, que compartieron su padre y Scioli, clarín del día 10 de junio. Scioli se mostró con Moyano en medio de la pelea entre el gobierno y el jefe de la CGT. Jugó al fútbol en la quinta de Villa Lañata contra el combinado de camioneros. Hugo Moyano con Daniel Scioli en la quinta de Villa Lañata. No hablé con el gobernador, el gobernador está de licencia. Nos queda la fotografía de un partido de fútbol de la última semana en donde uno de los protagonistas es quien le está trayendo un dolor de cabeza muy grande a la patria y por eso estamos muy amargados, precisamente por algunos espacios simbólicos. Y hoy, cercano al Moyanismo, el último domingo, Luis Barrio Nuevo volvió a realizar sus clásicas declaraciones destituyentes. La presidenta, si no se quiere ir antes, debe llamar a los que corresponda. Si no se quiere ir antes, debe llamar a los que corresponda. ¿Quién ya se va a ir? ¿Dentro de muy poquito? ¿Cómo dentro de muy poquito? Quedan dos años todavía. ¿Cuánto? Dos años. Y bueno, pero yo me acuerdo que había un líder radical que dijo tenemos que llegar aunque sea con muleta. ¿Recuerdas? Valvín. Yo creo que ni con muleta llegan los quienes. Yo creo que ni con muleta llegan los quienes. La operación Barrio Nuevo Moyano-Clarín. Sioli. Si no logramos que haya normalidad y tranquilidad, el gobierno va a aplicar la ley de abastecimiento. Esto es asegurarle al conjunto de la población que va a poder acceder con total normalidad a todos los bienes y servicios al mismo tiempo que los trabajadores, en este caso camioneros, pueden discutir con total normalidad sus aumentos salariales y otras condiciones laborales. Bueno, seguimos trabajando para que los camiones puedan transportar como corresponde el combustible y para resolver los problemas más urgentes que tienen algunos distritos de la provincia de Buenos Aires y de todo el país. ¿El motor de la planta de La Matanza, por ejemplo? Bueno, ahí está trabajando Gendarmería en La Matanza y estamos con mucha expectativa de poder liberar. ¿Pero por qué tienen respuesta por parte de algunas de las personas? Tenemos ya Gendarmería liberando la zona para que los camiones puedan actuar sin ningún tipo de inconveniente.